Tengo muy buenos recuerdos de las primeras personas que iniciaron la lucha libre profesional en la Ciudad de México, que fueron Salvador Luteroz y Don Pancho Ahumada, dos personas muy hábiles en cuestión de respecto al negocio, respecto a los conocimientos del deporte, de la lucha libre, la lucha libre profesional y también la lucha libre de aficionados. Hola amigo, les habla su amigo Atlantis. Mira Charlie, tú dices, tú hablas mucho, tú dices que eres mejor que yo. Esta noche te voy a demostrar que esta noche voy a tener el campeonato mundial ante ti. Mira Charlie, tú hablas mucho, esta lucha se dedica a todo mi público, en general a los niños. Sí, Atlantis, cuídate, porque esta noche yo te voy a quitar el campeonato mundial de peso medio. Ahorita soy campeón nacional, pero te voy a demostrar arriba que yo soy mejor que tú. Señoras y señores, bienvenidos a la confrontación por el campeonato mundial de peso medio, versión NWA, en los momentos en que el referee estelar, el número uno de la República Mexicana, Roberto Erguero Rangel, está leyendo las instrucciones. Aquí Atlantis, el campeón mundial, que tiene auxiliar de lujo al mejor luchador aéreo o superastro, en frente de Emilio Charles, el sensacional luchador de Guadalajara, Jalisco. Mientras tanto, aquí está asistiéndolo, brazo de oro, y nos vamos directamente con Arturo Rivera, la primera caída. Bueno, Alfonso Morales, ya estaba pactado este duelo. El reto surgió la semana anterior, cuando ganó Emilio Charles. Entonces, se hizo acreedor, por merecimientos propios, a una lucha titular por el campeonato mundial de peso medio, que ostenta precisamente Atlantis, un excelente estratega del cuadrilátero. Hay que también mencionar que Emilio Charles Jr. es campeón nacional de la división. Es decir, estamos ante los dos mejores exponentes mundial y nacional de esta categoría. Y ahí está Emilio Charles, tratando de aplicar las llaves certeras. Desde un principio se nota el deseo que debe de tener cualquier retador, y vea usted cómo aprisiona por el pecho Atlantis, y esta patada, simple y sencillamente, nos viene a reubicar. Ahí está el güero Rangel, observando muy de cerca, pues alguna gente metiéndose con Emilio Charles, o no alguna, mucha, pero estas contiendas por el campeonato mundial suelen ser bastante técnicas, Raúl. Sí, así es, y cada uno de los luchadores pone de manifiesto su calidad y sus conocimientos de lucha libre. Los exponentes deben de manejar perfectamente la lucha grecorromana, y en base a movimientos técnicos, lograr la rendición del contrario. Así que vamos a tener un juego de llaves, un juego de técnica en lo que es la lucha libre. Y ahí está la catapulta, proyectando a Emilio Charles, después de que tuvo en cuenta de dos. Atlantis este sabe desbaratar la llave e impulsa a Emilio Charles, que se está reponiendo. Ahí en la esquina de Emilio Charles Jr., actúa como su second, como su auxiliar, el brazo de oro. Y ahí está Emilio Charles, respetando por la muñeca a Atlantis, y nuevo castigo, pero Atlantis es un excelente luchador por algo, campeón del mundo. A patada y bien quitándose el toque de espaldas que intentaba Emilio Charles, que ahora levanta y proyecta a Atlantis. Lo intenta pasar, y se sale con la suya, a fin de cuentas, a Emilio Charles. Y aunque a la gente no le gusta Raúl, ahí veíamos a su second, como daba instrucciones, lo está haciendo bien este luchador Capacán. Así es, lo están haciendo bien. Es una lucha muy técnica, que va a ser muy interesante ir observando poco a poco cómo se van tomando ventaja de las circunstancias. Aquí se acercaba un asignado a preguntar si las patadas voladoras son foul. No, no es foul, está permitido en este equipo de lucha. Exactamente, y ahí está aplicada una por parte de Emilio Charles, que ahora se pasa. Ha empezado a todo. Tren y vea usted qué bien sujece Emilio Charles para adjudicarse la primera caída. Y así empezar a acariciar lo que podría ser la hazaña de obtener el título. Qué bien lo esperó Emilio Charles. No se confió a lo que iba a hacer Atlantis, como que presentía lo que iba a ejecutar. Y en ese momento lo puso con el toque de espaldas, Tresito, para que el güero Ranjel viniera con el toque de tres, como se va a ver en la repetición, vea usted. Ahí Emilio no se confía, como que intentaba un hurracarrana este Atlantis. Y en el toque de espaldas lo proyecta para que la cuenta de tres quede. Ahí fallaba Emilio Charles. Parecía el intento del inicio de la hurracarrana. Un mortal y el toque de espaldas merecido, creo yo, a un sarmiento. Escucharemos tu comentario después. Decíamos, merecida esa primera caída para Emilio Charles. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Amigos de Televisa y de la supercadera Galavision, aquí estamos. Para lo que será la segunda caída en esta lucha por el campeonato mundial de peso medio de la NWA. Emilio Charles Jr., retador, se arotó ya la primera caída. Emilio es el campeón nacional y quiere el título mundial. Ya ha sido monarca universal este hombre, Emilio. Al inicio de su carrera, militó dentro del bando de los técnicos. Ahora, todo un rudo a Emilio Charles Jr. Auxiliado ahí por el brazo de Horace y Seconds, Atlantis. Auxiliado por Superastro. Suena el silbato para que salgan los Seconds. Y vamos a escuchar ahora el silbatazo para el llamado de lo que es la segunda caída. Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Está empezando mal Atlantis. De hecho ha empezado mal. Estamos ya en la segunda. Y vamos a ver si sale de ese ritmo que ha impuesto Emilio Charles Jr. ¿Cómo ves el panorama de esta segunda caída, Raúl Jardín? Se ve muy poderoso, se ve muy, muy poderoso Emilio Charles. Y Atlantis realmente bastante adolorido, golpeado. En ese último castigo cayó bastante fuerte a la lona. Y lo está aprovechando ahora Emilio Charles Jr. Aquí estamos precisamente en este duelo de Bilio contra Atlantis. Hay un dicho dentro de la lucha libre. Que para ser un buen rudo, primero hay que ser un buen técnico. Y Emilio lo es. Emilio conoce bastante de técnica. Conoce los principios básicos de este deporte espectáculo que es la lucha libre. El pancracio. Que viene del latín pancracium. Todo el poder, toda la fuerza. Y la monumental Arena México. A la expectativa de lo que sucede en este cuadrilátero de 6x6. Pero Atlantis es un hombre con experiencia. Para mi gusto, uno de los luchadores más técnicos y a bases espectaculares del momento. Y aquí está llevándose con esta deseducadora, Emilio Charles Jr. Este luchador Atlantis, ex campeón nacional de peso medio. Ex campeón nacional de parejas. Ex campeón intercontinental de la NWA. Ex campeón de peso medio de las Américas. Otra deseducadora. Está jalando ahí a Emilio para llevárselo a la lona. Empieza la reacción del campeón mundial. Este es Atlantis. Convertido nuevamente en campeón mundial. Ahora, ante uno de sus más difíciles retadores. Está ante el campeón nacional de la división. En esta división de lujo de la lucha libre profesional mexicana. En esto estará de acuerdo conmigo el doctor Alfonso Morales. Donde ha habido excelentes pesos medios. Es la división Miguel Hinares. Donde ha surgido un hombre que fue cinco veces campeón del mundo. Que nació en Villa Mainero, allá en Tamaulipas. Que es el rey muero René Guajardo, Miguel. Bueno, pues ha mencionado a uno de los grandes en esta división. Precisamente el Copetes. El Copetes Guajardo. Lo recordamos con muchísimo gusto. Como recordamos a tantos que han militado. Y que han sido monarcas en esta división. Como Don Carlos el Tarzán López. El maestro de Zacatecas. Como Gaona. Como el mismo Santo. En fin. La lista en verdad es enorme. Pero en esta época moderna. Estos hombres brillan con luz propia dentro de esta división de los medios. Atlantis Emilio. Hacia afuera del cuadrilátero Atlantis. Va a volar Emilio. Cayó mal ahí Emilio. Entre segunda y tercera. Están muy lastimados. El conteo perfecto de Roberto Rangel. Afinadamente el doctor Alfonso Morales lo mencionaba como el mejor. Así es. El mejor referee. De la lucha libre profesional mexicana. El güero de charcas a Luis Potosí. Para una lucha de esta categoría. Un referee de lujo. Un referee con conocimientos. Está regresando Emilio. Vamos a ver si regresa antes de los 20. Atlantis. Aquí está regresando. Se confía a Emilio. Y se lo lleva Atlantis. En esta preciosa rana. Aprieta fuerte. Dos segundos. Tres. Así es. Tres segundos. Alcanzó a apretar. A sujetarlo. En ese toque de espaldas. En esa rana. Atlantis. Y la lucha se empata Raúl Farniento. Preciosa ejecución de la rana. Qué regreso tuvo Atlantis. Llegó. Lo prendió perfecto. Y se empató. Estamos viendo una lucha. Y un alto nivel técnico. Una auténtica lucha de campeonato mundial. Aquí estamos amigos de Televisa. La baja de la repetición. Hacia afuera del cuadrilátero. Por encima de la tercera Atlantis. Vamos a ver el vuelo de Emilio. Aquí está. Disfruten ustedes. Entre segunda y tercera. Vaya lances suicidas de estos hombres. Aquí estaba el regreso de Atlantis. Vean cómo prende a Emilio. Ala fuerte ahí de las piernas. Y sujeta firmemente a Emilio Charles Jr. Tres segundos. Y fuera. De esta manera la lucha está empatada. A una caída por bando. Está observando ahí el referee Roberto Rangel. Parece ser que está lastimado ahí Atlantis. Estás más cerca Raúl. Sí, así es. Van a la tercera caída. Así se los hace saber ya el güero Rangel. Y sí está muy lastimado de la nuca, de la espalda. Atlantis fue inclusive a pedirle atención al propio referee. Que le observó la mirada. Que le observó la mirada. Le ha hecho algunas preguntas. Está en condiciones de continuar. Pero atención. Que Atlantis sí está muy lastimado. Bueno, pues se está escuchando ya el silbato para la tercera. La definitiva. Adelante doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel. Gracias Miguel. Una quebradora en todo lo alto. Una quebradora en todo lo alto. Y el campeón número 44 en la historia de esta división. que surge con el finlandés Buscalio. Se lo ha llevado de esta manera. ¿Cómo sirvieron los consejos? El programa técnico que esta semana. Que está por concluir hizo con Superastro. Ellos estuvieron entrenando en la capital de la República Mexicana. Vean esto. Esto es talento. En las alturas. Se lo está llevando en una quebradora en todo lo alto. Atlantis campeón mundial de peso medio. Cuando hay que recordar. Él fue a hacer un programa de acondicionamiento Guadalajara Jalisco. Acompañado de Javier el Monarca Cruz al regreso. El manejo técnico del Superastro. Y una super victoria. Extraordinaria la presentación. Como campeón mundial. Porque hay que recordar Miguel Hinares. Que este Atlantis viene de superar. Una dolorosa lesión frente a Roberto Gutiérrez el Dandy. Cuando el vicepresidente de la comisión de Vox. Le está ciñendo el cinturón emblemático de esta división. El solitario. El santo Carlos Lagarde. René Copete. Guajardo Miguel. Hace grandes Borarca. Cereza División. Y Atlantis está convertido en todo un ídolo. Una rapidísima tercera caída. Doctor Alfonso Boránez. No llevamos aquí el tiempo. Posiblemente nuestros productores tengan el tiempo. Preciso de lo que duró esta tercera caída. La más rápida en lo que tenemos de estar transmitiendo lucha libre. 35 segundos oficialmente. Gracias a Beto Salazar. Extraordinario cuando vamos a la plataforma. Sí doctor. Aquí estamos con el campeón del mundo. Atlantis. Fue una reacción. Veíamos que estaba usted lastimado. Pero alcanzó a tener los reflejos necesarios para ganar esta lucha. Yo creo que me he estado preparando mucho para demostrarle a Charles y a Aldantis la promesa que necesita el público de ganar a Charles. Aldantis lo quité a dos defensas, a Charles también, a Satánico. Y tantos más que estoy para servirle. A tanta lucha se la dediqué a todo mi público, a los niños. Por tanto que se preocuparon. Pero yo estuve lastimado del cuello. Muchas gracias al público. Esa lucha fue para ustedes. Ese castigo para terminar fue rapidísimo. Fue sensacional. Esa lucha, cuando caen a mis propios redes de la llave, no hay quien se escape de esto de rendir campeones mundiales y todos caen hacia los pies de Atlantis. Perfecto, pues felicidades. Este es el rostro del campeón del mundo. Muchas gracias. Saludos a todo el público de la Unión en especial. Adelante Alfonso Morales. Bien, señoras y señores, con la apoteosis. Para Atlantis y para Super Astro les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo.